¡Hola! ¡Muy buenas amigos y amigas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de nuevo en el paquete de Sakei y hoy tengo dos paquetitos, ¿vale? Que son los dos, como veis, de Carrefour. Sí, he vuelto a comprar en Carrefour. No sé si estáis viendo este vídeo antes o espero que después del anterior. Pero bueno, porque en verdad tengo uno grabado pero no está publicado todavía, ¿vale? Lo grabé ayer. Pero hoy me ha llegado esto que no tenía pensado en hacerle unboxing. Pero me he dicho, bueno, hazle unboxing porque es algo, digamos, delicado para un envío. Vaya que llegue mal y por lo menos así hay constancia de que venía mal, ¿vale? Así que bueno, tengo dos paquetitos, como digo, de Carrefour. Vamos a abrir primero este que pesa mal. Y os lo vamos a enseñar, ¿vale? Como digo, era algo que no estaba planeado. Pero bueno, aprovecho, ¿vale? Y bueno, si soy capaz de abrirlo, claro. Que para eso estoy usando las tierras. Vamos a hacer que se vean. Para que no digan, por si acaso, viene algo roto, ¿vale? No debería. Pero por si acaso. Ahí, ya está. Bueno, es algo que compré después del pedido anterior, ¿vale? Aquí que me puse a buscar una cosa y digo, ostras, voy a ver a ver si hay cositas baratas. Porque hace unos días compré, vamos a decirlo ya, compré unas tazas, ¿vale? En Carrefour, pero en tiendas. Y bueno, la verdad que me gustaron mucho. No las tengo aquí o si no las enseñaría. Es una grande, de R2-D2. Y otra de Darth Vader, ¿vale? Y bueno, me puse a mirar y encontré unas tazas muy baratas. Vale un euro, creo, con 99 céntimos. No llegaba al euro. Y digo, ostras, pues por eso siempre yo las compro. Son de Star Wars, ¿vale? Tenemos una tacita de Yoda. Vamos a abrir y la vamos a enseñar. Son más tacitas para la colección. Aquí la tenemos, ¿vale? Una tacita verde. De Yoda. No tiene nada por aquí. Ahí, el reflejo de la luz. Espera, si voy a quitarlo. Ahí. Ya está. Que no refleje tanto, ¿vale? Lo refleja, pero no tanto. Bueno, una tacita de Yoda. Tenemos, como me he enseñado antes, otra de R2-D2. Esta no es como la que compré, ¿vale? La que yo compré era grande. Era una taza grande. Me parece más una jarra que una taza. Tacita de R2-D2. Como veis, por aquí es igual. Es liso el color, ¿vale? No tiene dibujo. Y en esta caja viene una última taza, que es la taza de... bueno, viene un soldado y Darth Vader, ¿vale? Vamos a abrirla, a ver si hubiese algún dibujo más. Sí, bueno, otro soldado al otro lado, ¿vale? Vienen dos soldados. Y Darth Vader. Darth Vader. Vale, y estas son las tres tazas de Star Wars que hemos comprado. Tengo un montón de tazas de Star Wars. Creo que es de lo que más tengo. Bueno, con esto de que ahora lo ha pillado Disney, sacan un merchandising por un tubo. Y muy barato, la verdad. Hay cosas muy baratas. Otras caras, como en todo, pero hay cosas muy baratas. Estas tazas me han costado un euro. Y la otra que compré, que es una de Darth Vader también, me costó un euro. Y la jarra creo que fueron dos. O por ahí, ¿eh? La verdad que estaba muy bien. Y esta caja, que sé lo que trae. Que viene por ahí las direcciones, las cosas. Bueno, no creo que nadie más cose. Si en este vídeo lo veis cuatro gatos. Y la última cosa que he comprado es una cosa que hace tiempo que... Cuando lo pusieron a la venta. Pero, o sea, hago todo súper rápido. Y es más, un capricho mío. Que algo práctico para mí, ¿vale? Pero, ostras, ostras, bien envuelto aquí. Madre mía, madre mía. Como digo, es más, un capricho mío que algo práctico. Pero tenía que comprarlo. Yo, cuando lo vi, me quedé con las ganas de tenerla. Y, bueno, ahora que la he visto de nuevo, la he tenido que comprar. Y quiero compartirla con vosotros. Bueno, ostras, que guapo está, tío. Que guapo, tío. La tacita de la bella y la bestia, tío. Os diréis, pero qué cosa es guapísima, tío. Me encanta, maravillosa. Es genial. Es brutal, tío. La quería tener en la colección. Como digo, es algo más. Capricho, qué práctico. Pero es genial, tío. Mira, mira qué guapa, tío. Está genial. Guau, tío. Mejor de lo que me esperaba, eh. Tiene incluso el roto aquí. No es roto de verdad. Es pintado, ¿vale? Pero está muy, muy guapa. Me encanta, tío. Quería compartirla con vosotros, como digo. Y aquí la tenemos, ¿vale? Genial. Maravillosa. Me encanta. La he comprado en Carrefour. Creo que hay todavía, ¿vale? Por si alguno no ha interesado. Eso sí, vale 10 euros, eh. Esta mierda vale 10 euros. Pero era un capricho que yo quería. Y la necesitaba. La necesitaba, pero ya. Así que, nada. Paquete de sake y paquete de tazas. Tres tazas de Star Wars, como digo. Una de Yoda. Otra de R2-D2. Y otra de Darth Vader con los soldados, ¿vale? Además de la taza de la Bella y la Bestia. Y nada. Hasta aquí este pequeño paquete de sake. Me despido de vosotros. Espero que os haya gustado. Que me hayáis visto la cara de felicidad. Cuando he visto la taza de la Bella y la Bestia. Y ya sabéis. Comentarme que os han parecido estas cuatro tazas. Darle a me gusta. Y compartir en vuestras redes sociales. Para que sigamos creciendo. Y llegando a más gente. Y eso quiere decir que tengamos mejor contenido. Yo os dejo aquí. Espero que os haya gustado. Y espero que nos veamos en el próximo vídeo. Hasta pronto, compañeros. Chau, chau. 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 Chau.